Esto va a ayudar, ya quitamos el tapón, ayer se echaron a andar ya las plantas para esta primera etapa. El agua va a llegar en una semana que se va a llenar la tubería completamente, pero ya esa es una opción para Monterrey, la zona conurbada, y ya cuando esté funcionando a toda su capacidad ya va a haber agua para seis, diez años hacia adelante. Sin embargo, hay que pensar en el futuro, porque está creciendo mucho en Monterrey, la zona conurbada. Gobierno de México.